¡Uh! 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 ¡Para la cebra! ¡Producción en cebra! ¡Eh! 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 ¡El poderoso inmovimiento de ver! Se pone a chillar Recordando las noches de pasión De sexo ¡Para César! ¡César! De mano del porfido ¡Ah! 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 ¡Your traición esta noche! La mamá la mamá se sale ¡Espero que se motive! ¡Con el grito de guerra, papá! ¡Eh! 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 ¡Con la mamá diva, así eres poderoso! ¡Con la mamá diva, así eres poderoso! ¡UE! ¡Para! ¡UE! ¡Para! ¡U! ¡U! ¡Ya un besazo! ¡Para! 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 Esas No El mas poderoso No porque me acuerdo del salto Esa hay creo No Sabrazo Esta noche Escucha la letra enamorado Que solo estoy aquí Y que Que te hace tanto daño Llegaron Maldosos Poco Poco Ever Esos partidosos Poco Poco Ever Es Juven Estilo Es Pequeño Ulises Y las cansadas Con las cumbias famosas Y al menos Y que Reciben Es Que Que Los Vive De Maragallari De Par Era Es Poderoso Es Ig S Los V pelo Ponte tus labiosas que en mi turia El loco se hace chachachachati Siempre se hace Pazame el saludo para el terreno Y en silencio seguirse sin ti Y ahora si Uno para adelante, uno para atrás Sonidos famosos Ya va a tomar la vida poderosa Ya va a explicar Con sus abrazos Esa Barry Bits Organizaciones años Sanferitas en la vida Milocitas en la mesa recientan fijos Sabosos Sabosos Bandas unidas Que te traen los desconocidos del sabor Y copas amasivas Julio Pantor Piero Número Uno Trabajas Para opciones brechas Esa No te traen los desconocidos del sabor Dervosa Lili Tulineyes Lili Pantaneo El doble Es unis Dísima del sabor Y domingo Y domingo Serre Siempre con la doble F Saboso El más poderoso Y si no se lo No te traen los desconocidos del sabor 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 Quítame el doble Maldita Picha El famoso Osgos, el club de Biasos, el Cintasos, el traición, el grupazo Brindis Pero que se motive, toda la familia poderosa a pasar Con el grito, el grito de guerra, al estilo Uno por el arte, nunca por el plazo, son los dos famosos Se llama Tomper, la familia poderosa Se llama guitarra, buena, buena Yo con razón No Besas No Abrazo El más poderoso La maldita esperra Porque llegó Los Diabóricos de Nueva Viene, viene, viene De famosas producciones Chugas y un aneo, es el Chessy El dicho bueno gota, es el chifre suyacú Chabacano, la chica poderosa y la chiquita preciosa Lore, la hija, la hija, la hija, la hija La hija, la hija, la hija, la hija, la hija Esta noche, y desde el baño de Santa Cecilia Chiqui, cuacayor, siempre formosero de coraza Chacan, 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 chacan Y que, tantas veces, hicimos el sexo Chacan, 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 chacan La organización es de una zurda en movimiento Como somos, iba a pisar en dos, el chavillo, el reto, el papá y el niña Pasa la corona, limpio, está contigo Pasa la corona, palpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap El ojo es tu travieso, pero que se motive, papá. Como se motiva toda, toda la mano. Que venden los chachachos, que venden, que vos esperamos, se pasa. Vamos, son, el pitulio. Ojo es tu travieso, y viene para el pecho, el pecho, el pecho, el pecho en dos segundos. El pecho y el pecho, 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 el pecho. Vamos, son, la vaso. Bailadito Ayola, seguramente anda bailando, pero no la amigota. Porque son los dos. Los niños de España, ¿con quién? El más poderoso. Me hace tanto daño. Porque te hagan todos, 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 todos. Los niños de España, los pecho, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho. Viene para Iván, el chelo, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho. La vamos a cojitos. Tato y el Pequena, Grisel, Tini, Chivo y toda la bandota. ¿Con quién? Pa, 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 pa. Ya se va la rola hoy. ¡Qué vale, vale! El Poderoso en Movimiento TV Es el basomor offices, el famosimo compas San Marate, un plan de record Esta noche, esquina suda al Movimiento ¡Woo! Es en la colonia Garacoles Hasta ver, sí, el parcero conmеть Pon, 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 pon. Pon, pon, pon Eso que sí, se van las roras Pon, pon, pon El chucholón, el llor deaney어를 Y el soacucho parrindo del sabor Andes y los primos Próximamente Sonido famoso Eso, sea de aniversario Esa es una pasión Esa es una pasión Esa tiene faltar Pon, 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 pon Amos Don Haupto La voz de la mano, papi, 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 papi. La voz de la mano, papi, 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 papi. Continuamos hoy. El virus. Bueno mis amigos. Para todas las chicas sexys del Ecuador.